Te vi arriba del auto, me acordé cuando tenías 4 o 5 años y te metías entre tu padre y yo en los centros de cómputo viendo lo que hacían, decía introvertido, ahora manejando un auto de carrera, una maravilla ¿Qué pensabas cuando manejaste el Indy? No, es único profe, para mí es único cumplir otro sueño más, porque lo había podido probar en la prueba pero ahora distinto, ante todos ustedes, ante toda la gente fue un momento mágico y bueno, es apenas un aperitivo, mañana hay más Pero te subiste al auto y apareció el corredor porque fue una vuelta un poco menos de tiempo y al final un tiempo tremendamente importante Sí, la verdad que ni sé cuánto hice todavía, ni me enteré pero lo fui a poco adaptándome, acostumbrándome Un 8 y poquitito Bueno, se puede hacer menos, se puede hacer menos Más de 2,90 y pico Sí 2,90 y pico me parece Es prácticamente la máxima velocidad que haya alcanzado un auto en este autódromo incluso comparable con la Fórmula 1 Sí, no, es que es una bala Va rapidísimo, realmente manejarlo es un placer y bueno, lo disfruté mucho y va apenas, como te digo, es el comienzo Muchos desniveles en el circuito Sí, el 8 está muy erosionado, está muy desgastado entonces hay muy poco grip así que tenía que tratar de ir acomodándome por la falta de grip del circuito ¿Te gusta el neumático, que es la forma de trabajar rápido, de frenar, de doblar bien? Sí, 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 me gusta, pero como te digo, es para mí un mundo nuevo y siento que no puedo exprimirlo al máximo Tengo que aprender mucho para poder ir más al límite y llevarlo un poquito más fino ¿Te imaginas haciendo alguna carrera en un circuito mixto el próximo año en Estados Unidos? La verdad que no, pero si me invitan acá estoy, con mucho gusto Sí, ¿estás decidido? ¿Eh? ¿Estás decidido a hacerlo? Sí, obvio, me encantaría, ¿a quién no? Sería un gran desafío Sí, sí Me alegría verte, te digo la verdad Me emocioné también a mí verte manejando ese aula Vale, gracias Yo también me emocioné bastante, profe, porque me acordé mucho de mi papá En este momento daría lo que tengo, todo lo que tengo y más para tenerlo acá conmigo, pero bueno Sé que de algún lado lo está disfrutando con nosotros Ricky, a ver Es el sueño cumplido Pero me parece que hay para más todavía Sí, el sueño cumplido, como siempre digo, es uno de los sueños Siempre se va mejorando, hacemos cosas Seguimos haciendo historia, de alguna otra manera, ya hoy fue historia Lo que pase mañana ya no importa Creo que después de 51 años poder darle a la gente la alegría de tener un IndyCar girando En la mano de Agustín Canapiro, nada más y nada menos En un evento como este, con el turismo nacional, categoría tan tradicional argentina Que convoca a tanta gente, increíble Viviendo un sueño Le decía Agustín Me recordaba de vos cuando tenías 5 o 6 años Y te movías entre las computadoras Que tu padre trabajaba para el automovilismo Y te imaginabas estar acá Dice no Yo creo que vos tampoco, ¿no? Nunca, nunca, nunca O sea, nosotros perdimos todo varias veces En el 2002, vos sabés, profe, la historia mía, más que nadie No tener ni para comer O sea, de hecho mi viejo y mi vieja no tienen los anillos de casamiento Porque lo vendieron en su momento allá por los 90 para poder comer Entonces, de esa realidad, ahora, ¿no? 20 años pasaron de que me fui Es una locura Pero al mismo tiempo seguimos para adelante El día a día es muy veraz Tenemos mañana, tenemos dentro de un mes Tenemos que correr el año que viene Así que eso hace que uno siga para adelante Y por ahí, bien o mal, es como que no miro mucho para atrás Creo que hoy a la noche por ahí cuando me relaje un poquito Voy a recién tomar conciencia de lo que acabamos de hacer Lo veo medio de nudo, ¿me lo dejás? Sí, obviamente, sí, sí, concretamente Ahora, si querés, le digo que saquen el engine cover, el motor ¿También? El pontón, así lo podés ver un poco más dentro Ah, qué, esto es un regalo para mí también Dale, lo hacemos, lo hacemos Bueno, arranco por esto Dale El sistema de subvención es brazos superpuestos ¿No? O sea, brazos triangulares están tomados por dos Al sector de la transmisión Ahí está el portamasa El brazo inferior es prácticamente igual El sistema de frenos lleva disco y pastillas de carbono En tanto que el cáliper es de una aireación Un aluminio especial de alta resistencia ¿No? La parte trasera del vehículo Tiene una descarga de piso Que produce en efecto suelo Que además sectorizados Porque al momento de variar por rolido Suele ingresar el aire Y lo deja prácticamente sin carga Y lo hace tremendamente inestable Es por eso que lleva este sector El alerón El auto en sí es diseñado por el equipo de Dallara ¿No? Y es igual para todos los que intervienen en el IndyCar Miren Tiene un ala Un ala concretamente que es esta Que trabaja por diferencia de velocidad de aire Y un deflector que genera aún más carga Miren Ahora Los laterales también Tienen pequeños canalizadores Que ayudan a una aerodinamia importante No del nivel de la Fórmula 1 Ahora Esto es un lujo que nos damos Gracias a Ricardo Y el respeto que tiene por campeones La subvención Mejor dicho Ese es el semiejo parier Que va al puente de transmisión Y luego a la caja Y de allí el motor Fíjese Este es el brazo de empuje El balancing Que actúa sobre el resorte Y amortiguador regulable Es prácticamente El único sector libre de preparación Que tiene esta categoría Motor Chevrolet Ahí lo tenemos En toda su dimensión Seis cilindros en B 2.2 De cilindrada cúbica 2 litros 200 Para lo que usted pueda comparar Con su autito de calle Seis cilindros como decía Cuatro válvulas por cilindro Como la mayoría de los autos Que hay actualmente Y doble inyección Inyección directa e indirecta Y trabajan las dos a la vez ¿Sabe por qué? Porque con ello Permiten mejorar la carburación Y el rendimiento térmico del motor 2.2 El turbo Que no le alcanzamos a divisar Es un turbo accionado por el escape Trabaja con 1.3 A 1.5 Atmósferas De sobrepresión Eso hace Que comparado con motor Aspirado Es El 1.3 Como si el motor tuviese 3 litros de cilindrada Y el 1.5 Como si tuviese 3.200 3.300 Pontón Donde Están alojados en su interior Los combustibles Un combustible especial Tiene Prácticamente Índices Digamos Calóricos Y además de resistencia a la compresión Muy elevada de combustible Debajo del pontón Tiene Un Especie de piso Con una descarga De aire En la parte Del sector medio Que de alguna manera Ayuda a generar Una carga En el centro Este es El halo americano O sea Un sistema Construido en base Al halo Que ven en fórmula 1 Hecho En metal También Titanio Como fibra Pero le suma A lo que es la fórmula 1 Un parabrisas Este elemento Que es de fibra No es de vidrio Pero obviamente Transparente Es el mismo Que se utiliza En algunos vehículos Automóviles De blindaje O sea Soporta Cargas De balísticas De la mayor intensidad El retrovisor Es muy Muy simple De día Porque no están Permitidos Todos esos elementos Y aletitas Que llegamos a ver En un fórmula 1 Nos desplazamos Hacia adelante Decía que la subvención Es igual que atrás Solamente Los lados Del triángulo Del brazo superior E inferior Obviamente Tienen Distintas características Que las traseras ¿No? Aquí está Digamos El brazo Ackerman Esto es el brazo De dirección Aquí vemos El push Es decir La barra de empuje Del sistema Que vimos anteriormente Del balancín Al desnudo También Los frenos delanteros Que son De un diámetro Prácticamente Igual que atrás Porque hay una buena Un buen control De transferencia De carga Anti-dive Es decir Anti-cabeceo En el frenado Y anti-squad En lo que es Evitar el capaceo El cabeceo En aceleración Una maravilla Le digo Porque poder Verle las entrañas De todo esto Es algo que solamente Lo permite La bonomía De Ricardo Junco Al traer Este auto Aquí La trompa Tiene Reminiscencias De las que usan En Fórmula 1 Pero no llega A la complejidad Que tiene Porque aquí Hay un presupuesto De ingeniería Bastante inferior Además Digamos Del flap Principal Tiene otros Dos complementarios Que están En este sector Suma esto El canalizador Central Y el lateral Provisto De un pequeño Deflector Que cuando el auto Está armado Lo podrán ver Trata El desplazamiento Del aire Hacia la rueda Evitando Disminuyendo El problema Aerodinámico Que causa La centrifugación También Por un tema De carga dinámica Está Este pequeño Pisito Puesto Lateralmente A la trompa Reitero Con esto Son iguales Para todos Los autos Esta es la voluminosa Toma de aire Que produce El enfriamiento De los frenos Solamente agregarle Que hay tres Hits aerodinámicos Parecidos Pero distintos Unos para Alta velocidad Que es el que se usa En Indianapolis Estos autos Llegan A una velocidad Máxima Yo creo que De monopostos De este tipo Es la velocidad Mayor en el mundo 380 kilómetros Por hora La Fórmula 1 Llega a 360 Auto Notablemente Más pesado Porque tiene Componentes Más robustos En función De poder Absorber La energía De impacto En algún accidente Que son bastante Habituales En la IndyCar También ¿Por qué? Porque utilizan Circuitos Que prácticamente Son como Los argentinos Con muchos Desniveles Salvo Algunas Excepciones Gracias Ricardo Juncos Por habernos Permitido Ver Las entreñas De uno De los autos Más importantes Del automovinismo Internacional En el mundo Más importantes Más importantes Más importantes Más importantes Más importantes Más importantes Gracias.